Hola a todos, bienvenidos. Para la gente que ya se está comenzando a conectar, vamos a dar unos dos o tres minutos para que terminen de conectarse el resto de participantes, darles ya de entrada la bienvenida a esta primera sesión del módulo de literatura del proyecto Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Mientras que se conectan todo el resto de participantes, es un gusto saludarles a todos. Estamos en este ya cuarto módulo del programa de formación acerca de la cooperación española Historias de Nuestra Historia. Es un proyecto de formación virtual sobre la historia de las artes en El Salvador. Como saben, cada mes abordamos una rama artística diferente. Ya hemos abordado la historia de la música, de las artes visuales, también del patrimonio y de la memoria histórica. Recién venimos de terminar el módulo de cine y fotografía y en esta ocasión, en el mes de octubre, lo hemos dedicado a la literatura. Una temática muy amplia, yo siempre lo repito, en uno de los cuestionarios de evaluación que enviamos al finalizar el módulo, uno de los comentarios recurrentes siempre es que hay muy poco tiempo. Entendemos que la historia también de la literatura salvadoreña es muy extensa y tampoco vamos a poder abordar toda la historia al detalle. La idea es dar un repaso general, una mirada, a través también del apoyo de investigadores y expertos en la materia para que también ustedes puedan conocer las investigaciones que ya se han hecho, para darles bibliografías y que puedan seguir investigando si tienen interés en alguna de estas temáticas. Antes de comenzar con el invitado que abre este módulo, José Luis Escamilla, que ya pueden ver ahí en la pantalla, yo les voy a dar unas pequeñas indicaciones a nivel logístico y técnico. El formato de estos seminarios es principalmente de una ponencia magistral de aproximadamente una hora y media y después vamos a tener un turno de preguntas y respuestas con José Luis para aclarar o profundizar en alguno de los puntos de su presentación. Queremos también, a pesar de que hay muchas personas inscritas, todos los meses tenemos una gran convocatoria, lo cual también estamos muy contentos de que estén siendo de interés estas formaciones, pero debido al gran número de participantes, los espacios para los comentarios se van a realizar por dos días. Por una parte tienen el chat en el que ya todos están dando las buenas tardes y dando la bienvenida, bienvenida nuevamente, bienvenidos a todos. Ahí es un espacio para que podamos dialogar entre los participantes, compartir materiales, hacer alguna referencia que quieran que el resto de participantes también conozcan. Siempre es bienvenido cualquier aporte y puntualización, pero si quieren hacer alguna pregunta directa a José Luis, por favor pueden hacerlo a través del espacio de preguntas y respuestas. Esas son las que vamos a ir respondiendo al finalizar la presentación. Y también les agradecería, por favor, que como va a ser hasta el final de la presentación, su pregunta trate de estar contextualizada y que haga referencia a qué están abordando. Es decir, si de repente en una presentación, en la diapositiva, aparece un libro, mencionesnos qué libro, no pongan aquí ese libro donde se puede encontrar, sino el libro titulado, por favor, donde se puede encontrar, porque luego si no, no sabemos a qué se están refiriendo. En otro tema logístico también va a haber diploma de asistencia a aquellas personas que se conecten al menos al 75% de las sesiones, que se enviará también al finalizar el módulo. Después de cada sesión también les estaremos compartiendo materiales que los investigadores y panelistas nos están haciendo llegar. y también recordarles que todas estas sesiones están siendo grabadas y sistematizadas y los videos serán compartidos en nuestro canal de YouTube. Aprovecho también para mencionarles que ya pueden pasar a ver el resto de videos de sesiones anteriores. Y también tenemos un grupo de Facebook en el que podemos seguir compartiendo más materiales. Y ya sin más, ya me han pasado cinco minutos. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación a compartir esta parte de un proceso de investigación que yo tengo trabajando desde hace algún tiempo, pero que todavía está en proceso. Voy a adelantarles algunos hallazgos ahora. José Luis va a abordar la historia de la narrativa. Le hemos pedido esa fácil tarea que nos resuma en dos horas la narrativa salvadoreña. Él es profesor en la Universidad Nacional y brevemente les leo su biografía para aquellos que no lo conozcan y ya le dejo con la presentación. Gracias nuevamente, José Luis, por aceptar nuestra invitación. José Luis Escamilla Rivera nació en Apopa, San Salvador, el 28 de junio de 1970. Es profesor de literatura hispanoamericana, centroamericana y salvadoreña en la Universidad de El Salvador. Se doctoró en literatura de la Universidad Nacional de Costa Rica en el año 2010. Sus libros publicados son Intersticios en Roque Dalton, publicada en 2005, y el protagonista en la novela de posguerra centroamericana en 2012, así como una serie de artículos y comentarios sobre arte, cultura y literatura en revistas especializadas y en secciones culturales de periódicos impresos y digitales. También ha publicado dos libros de poemas titulado Equinoccio y Solsticio de posguerra. Actualmente es el jefe del Departamento de Letras de la Universidad de El Salvador. Y sin más, les dejo con José Luis. Espero que disfruten de la sesión. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que, bueno, participan de este encuentro que para mí es un placer, pues, compartir con ustedes también, siendo que son espacios no tan comunes, por lo menos en mi caso, estar frente a un público amplio y diverso de distintos campos del conocimiento, pero con un interés genuino en la historia de la literatura y en la literatura salvadoreña específicamente. A mí me ha correspondido ahora hablarles sobre la narrativa en El Salvador desde una perspectiva de la historia de la narrativa en El Salvador. Tal y como dijo Cristina, pues, ha sido bastante complicado para mí. Afortunadamente tengo algunos avances en una investigación que realizo desde hace ya algún tiempo y, pues, pude construir esta ponencia, esta exposición, ¿verdad? Primero voy a hacer una aproximación teórica hacia algunos de los principales elementos o herramientas teóricas que utilizo. Fundamentalmente por esa manía del uso didáctico de la teoría, no voy a profundizar mucho en eso por razones de tiempo y por la diversidad del grupo en la recepción de este diálogo, de esta conversación. Voy a procurar hacer una síntesis de algunos hechos históricos en este proceso de formación de la narrativa, procurando integrar algunos elementos de la historia, de la historia de la cultura, como una aproximación más de carácter interdisciplinario. Vamos a ver la cultura, procuraré ver la cultura en los diferentes períodos y cómo se relaciona con las tendencias estéticas y con la forma de la narrativa. Para finalizar, con alguna caracterización de las expresiones estéticos literarias en la historia de la literatura salvadoreña y de la cultura. Bueno, dicho esto, uno de los principales elementos dentro de este trabajo que le voy a proponer ahorita es comprender qué es eso de la historia de la literatura, porque con alguna frecuencia corremos el riesgo muchas veces de algunas imprecisiones. Entendemos que la historia de la literatura es uno de los elementos fundamentales dentro de los estudios literarios, ¿verdad? Junto con la crítica literaria, con la teoría literaria y con los estudios comparados. Pero, en alguna medida, se ha venido descuidando esta parte de la historia de la literatura. Ya vamos a ver un poco por qué más adelante. Semejante a la historia escrita con H mayúscula de los historiadores, tiene como objetivo la perspectiva diacrónica, es decir, hacer un estudio a lo largo del tiempo. Lo único que nosotros no es sobre hechos, sino que es sobre la estética, ¿verdad? Los libros son nuestro objeto de estudio. De ahí que, en alguna medida, vamos tratando temas específicos, como los movimientos literarios, esa relación con el pasado y los procesos de construcción a lo largo del tiempo. Bueno, las obras literarias son nuestro objeto de estudio, ¿verdad? De ahí que algunos nos critican porque invisibilizamos, nos acusan de invisibilizar a algunos escritores o algunas obras. De pronto, también las delimitaciones tienen que ver con nuestro objeto de estudio, dependiendo de qué andamos buscando o para qué lo andamos buscando. Pero procuramos, en alguna medida, ir al texto, ir a los objetos. A partir de eso, explicar la relación del texto o los libros con las condiciones de producción textual y los contextos. Aquí, en esta conversación, yo voy a procurar hacer aproximaciones, en algunos momentos, con los contextos económicos, políticos, sociales y cultural, porque entiendo también que la literatura es resultado de un proceso de acumulación histórica, que la literatura también es el resultado de tensiones sociales, étnicas, ideológicas, de género. Entonces, no podemos hacer un estudio puramente desde una perspectiva inmanentista si no entendemos la obra en sus condiciones de producción textual y los sujetos que la producen. Bueno, este campo de conocimiento, a finales del XIX y principios del siglo XX, gozó de mucha, fue muy importante, de mucho prestigio, precisamente por estar conectado con el positivismo, que está de moda en ese momento. Pero de mediados del siglo XX en adelante, un poco, ha venido cayendo el interés sobre este campo de los estudios literarios. No obstante, en los últimos, quizás en los últimos 20, 30 años, ha vuelto a tener alguna relevancia para revisar, precisamente, algunos presentes. Bueno, además de esto, también es importante que revisemos esta relación entre la historia de la literatura nacional, siendo que vamos a hablar de la historia de la narrativa en El Salvador, y hay una delimitación, hay un espacio del cual yo no puedo salirme porque no puedo hablar de la literatura centroamericana o de la narrativa centroamericana si es que necesita hablar de la salvadoreña. Pero entonces necesitamos localizar este paradigma de la historia de la literatura, que en sus orígenes, esta idea se relaciona con las influencias del romanticismo, sobre todo, bueno, en sus orígenes en Europa, pero fundamentalmente aquí, en Centroamérica y en El Salvador, especialmente en tres elementos básicos heredados del romanticismo. Uno está basado en la afirmación de las diferencias de las culturas frente a la uniformidad del clasicismo, es decir, establecer esa relación del yo-nosotros, del nacionalismo, frente a los otros, ¿verdad? También tiene que ver con un carácter político, ¿verdad? Los poemas de temas patrióticos, sobre todo ese primer Francisco Gaviria, que vamos a ver muy rápidamente aquí en esta exposición, donde tratan las gestas de los hechos históricos, los héroes nacionales, la libertad como una reconstrucción de ese pasado para definir y construir ese proyecto de identidad del que estamos hablando, o el origen de la historia de la literatura, siguiendo, en este caso, los planteamientos de Beatriz González Estefan, que ella teoriza mucho y expone muy bien este planteamiento. También hay un tercer elemento, que es esa búsqueda por los orígenes, ¿verdad? Los hechos, los personajes históricos, para construir ese proyecto de identidad nacional. Y la literatura, precisamente, forma parte de este dispositivo ideológico para sentar las bases del futuro proyecto de nación o de identidad nacional. Es decir, la historia de la literatura va junto a la historia de la nación como un correlato para, precisamente, fundar esto que vamos a entender después como historia nacional. En síntesis, la historia de la literatura nacional es el resultado de la influencia de ideas de la Revolución Francesa, tal y como conocemos a que ocurre este hecho e impacta en la ideología de los intelectuales de la época en Centroamérica y en El Salvador. La estética del romanticismo también confluye con este periodo y con esta narrativa de la época. Y los principios del liberalismo, si lo vemos más desde la perspectiva filosófico-política y también del liberalismo de la tendencia económica, ¿verdad? Esto tiene que ver con la necesidad de crear, desde la perspectiva del vencedor, un proyecto identitario, ¿verdad? Que es la naciente élite criolla que, precisamente, necesita construir su historia. Estoy haciendo todo este recorrido para que lleguemos y tengamos en perspectiva que estas historias, aunque el relato de la identidad desde la literatura, está localizado fundamentalmente en los planteamientos de don Francisco Gaviria, ¿verdad? Por esa influencia del romanticismo, pero la historia de la literatura como tal, vean, en los períodos en que está localizado, quise traer este dato como para que lo tengamos como un contrapunto de este paradigma de la historia, porque, precisamente, es hasta mitad del siglo XX cuando se comienza a escribir historia con el sentido de escribir una historia de la literatura. Tenemos el caso de María Membreño, de Juan Felipe Toruño y de don Luis Gallego Valdés, ya bien entrado en el siglo XX, ¿verdad? Obviamente que tenemos otros ensayos de carácter histórico, desde la historia de la literatura, que son más contemporáneos, pero uno de los rasgos específicos de estos esfuerzos es que son más fragmentados o se basan en estudios de casos, son más o menos como la perspectiva que yo voy a tomar ahorita por razones metodológicas y de tiempo. Y entonces, estos últimos recuentos son más de carácter sincrónico, abandonando en alguna medida la perspectiva diacrónica, que es uno de los fundamentos metodológicos de la historia de la literatura en el sentido original. Bueno, viniendo de lo general a lo específico, ahora venimos hacia la narrativa, que es la otra herramienta teórica que yo he retomado como para que definamos qué es esto de la narrativa desde una aproximación más didáctica de un desarrollo teórico a profundidad. Sabemos estas características básicas de la narrativa, que eso tiene que ver con acción o capacidad de narrar, verdad, es un género literario originalmente localizado dentro de la épica, diferenciándose de la lírica y del texto dramático en aquella nomenclatura de los clásicos. Está constituido por la familia de los géneros narrativos, verdad, es decir, cuando hablamos de la narrativa podemos hablar de la abuelita, verdad, de la familia de los narrativos, que sería la épica, de ahí estos dos muchachos juguetones, verdad, que nunca crecen por su extensión, el cuento, el relato breve, el cuadro de costumbre, que también forma parte de la familia, que serían como los dos muchachitos juguetones de siempre, y la novela, que es la eterna adolescente, verdad, la que nunca envejece. Y en el caso de El Salvador, pues, agregaríamos las literaturas testimoniales sobre las que vamos a problematizar más adelante. Los relatos, que se pueden clasificar también tomando criterios, por ejemplo, las condiciones de producción textual, la temática, el uso de técnicas narrativas, las tendencias estéticas donde se localizan o que influyen en los textos, y también hay criterios utilizando esta periodización de las generaciones que se puso muy de moda en el siglo XX, en Historia y la Literatura del siglo XX en El Salvador, y también por la ubicación geográfica, podemos pensar en ejemplos donde se utilizan estos criterios, de condiciones de producción textual, podemos hablar de la novela de posguerra civil salvadoreña, utilizando un criterio temático de la narrativa de los procesos revolucionarios, utilizando el criterio de la tendencia estética y temática, podemos hablar de la novela disidente, cínica y desencantada, en cuanto a los usos de la técnica narrativa, más de un criterio del análisis de la forma, podemos hablar de la nueva novela latinoamericana, el tema de las generaciones, casi que no hemos hablado de la narrativa de la generación comprometida, pero ya yendo a los archivos o a la bibliografía que ha quedado ahí, un poco escondida, de esa eclosión de la tendencia, de la poesía, de la generación comprometida, hemos identificado también que hay textos narrativos, ¿verdad? Ese es un trabajo pendiente todavía, pero que ahí vamos. Y en cuanto a la ubicación geográfica, también tenemos el cuento centroamericano, ¿verdad? que ven que es la localización geográfica para clasificar. Bueno, avanzando, ahora vamos a una parte más específica, el relato, que forma parte de los géneros literarios, es una enunciación oral o escrita, de hechos reales o ficticios, que cuenta una o varias historias. Ya nos va diciendo entonces que cuando hablamos de narrativa, debemos de tomar en cuenta que uno de los elementos fundamentales es el relato, ¿verdad? En todas las culturas está presente como núcleo primario de los textos narrativos, por ejemplo, el mito, la fábula, la leyenda, el cuento, la epopeya, y el género que les decía que nunca envejece, que es la novela. También se localiza en formas más recientes como el cine, el graffiti, las tiras cómicas, las noticias, el reportaje, la conversación, el monólogo, ¿verdad? Cuando cuento una historia, generalmente estamos entendiendo que hay un relato y algunos, por extensión, incluso están hablando así como cosa suave ahora, la narrativa del periodismo o la narrativa, entonces, se está utilizando muy, como sinónimo de muchas cosas, ¿verdad? Pero, cuando hablamos de la narrativa, desde la perspectiva de los estudios literarios, vamos a relacionarla con un relato que cuenta uno o varias historias. Avancemos, entonces, ya a nuestro campo, narrativa salvadoreña. No podemos hablar de la narrativa en El Salvador si no tomamos en cuenta ese antecedente, hacer una especie de arqueología de que había antes, ¿verdad? Entiendo también completamente que en el caso de El Salvador, siguiendo la lógica de un planteamiento del colega Arturo Arias, del guatemalteco Arturo Arias, del crítico, él dice, refiriéndose a la narrativa contemporánea en Centroamérica que es, y que Centroamérica es periferia de la periferia. Si hacemos un recorrido en el caso de El Salvador, e incluso yéndonos hasta el periodo prehispánico, ¿verdad? Y ahorita podemos hacer una mirada así muy rápida sobre qué hay en el patrimonio tangible de los, de arquitectónicos de las culturas prehispánicas en la región donde ahora es El Salvador y no vamos a encontrar mucho, ¿verdad? Es decir, que hemos sido periferia de la periferia de la periferia en el caso de El Salvador, pero, básicamente, estamos, cuando hablamos de literaturas pre-colombinas, estamos muy próximos gravitando lo que conocemos como la cultura pipil o nahuapipil, está gravitando o forma parte de este circuito de comunicación cultural mesoamericana vinculado con la cultura maya de manera muy cerca, ¿verdad? Y entonces, uno inmediatamente piensa qué hay en esa cultura relacionada con la narrativa, ¿verdad? Y, en términos generales, entendemos que el uso, hemos dicho que estos clásicos de la, ahora entendido como clásicos de la literatura prehispánica como el Popol Vuh, es la épica de los pueblos maya, quiché, ¿verdad? Igual el Rabinar Lachí tiene que ver con un texto dramático, ¿por qué utilizamos nomenclatura de corte eurocéntrico buscando afinidades como para poder clasificar, ¿verdad? La necedad del crítico o del estudioso de la literatura por clasificar, ¿verdad? Siguiendo este, estos principios del positivismo, pero bueno, si queremos utilizar esa nomenclatura de corte eurocéntrica, debemos entender que es nada más utilizando un criterio relacionado con la analogía, porque en alguna medida se parecen, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué se parecen o qué tiene que ver con ese parecido en el plano de la forma, ¿verdad? Lo más apropiado, cuando hablamos de esto, de esta literatura de la narrativa de los pueblos prehispánicos, sería entenderlas como un conjunto de formas mitopoéticas más que literarias, ¿verdad? ¿Por qué? Y aquí hay un criterio que es bien, para algunos que somos, que idealizamos mucho todavía la cultura de los pueblos prehispánicos, creemos que el popolvú es genuinamente maya quiché, pero sabemos que hubo un proceso de textualización, es decir, que no existía como tal, ¿verdad? Como texto, sino que es el fray Francisco Jiménez que en ese periodo entre el 1524 y el 39 entra en un proceso de transcripción hacia la occidentalización de ese libro, entendido como libro sagrado de los pueblos maya quiché. Ese es un antecedente de una narrativa prehispánica. ¿Qué más tenemos ahí entonces? Tenemos antecedentes que tienen que ver con la conquista desde el otro origen, ¿verdad? Porque recuérdense que nosotros estamos, somos el resultado de este proceso de conquista, dominación, o, si lo queremos ver más suave, de encuentro de dos mundos, de dos culturas. Pero en esa otra, en ese otro origen tenemos, en el caso de antecedentes de la narrativa, lo epistolar, ¿verdad? el diario y la crónica que también son formas de textos narrativos y ahí les he citado una serie de textos que se corresponden con esa clasificación de los antecedentes a los que me he referido y los he traído para que vean que no es es un es un invento y solo voy a leer estas últimas dos líneas que el extenso periodo colonial conquista colonia hasta 1821 en el caso de El Salvador que es que estamos aterrizando en El Salvador es un espacio todavía por explorar en la literatura y vean que ahí dentro de paréntesis es escrito san salvadoreño porque El Salvador como tal no existía hasta que no tuvo el acta de nacimiento con el acta de independencia del 21 entonces pero tenemos ese largo periodo colonial como antecedente como un espacio casi virgen para estudiar esos textos ¿verdad? también registramos un periodo convulso e inestabilidad ya después de 1821 localizado más o menos hasta 1886 yo lo localizo en el 86 por la constituyente por la constitución política de ese año que precisamente representa uno de los puntos de partido del triunfo liberal en la historia política del país y no quería dejar de lado por eso lo anoté al final que en 1846 se localiza la publicación de La Mora Sánida de Francisco Díaz que es un texto yo lo llamaría paradójico en el plano de la forma porque está escrito desde una perspectiva muy próxima muy parecida al neoclasicismo del teatro español pero en el plano del contenido muy próximo al romanticismo por las características que leía hace un momento y vean por el título lo que sugiere ya y lo interesante es cómo se relaciona con la narrativa pues porque cuenta una historia la historia de las hazañas y de la batalla de Morazán y prácticamente es un panegirio con Morazán entonces es como una digamos un primer texto híbrido que en el plano de la forma esté escrito fíjense qué cosa más curiosa como texto dramático en verso pero en el plano del contenido es romántico entonces lo dejo aquí como uno de los hallazgos relevantes siguiendo esta ruta de los estudios de la narrativa bueno y llegamos ahora sí a El Salvador que aquí hay lo he tomado esta lámina como para que hagamos una localización que vean que es de largo alcance Gavidia se supone que nace todavía no están seguros los estudiosos de Gavidia si nace en 1863 o en 1865 pero más o menos ahí en uno de esos tres años nace y bueno muere hasta 1955 porque es importante el modernismo en El Salvador porque aunque sabemos y no me voy a meter en este campo por una de las conferencias que vendrá posteriori es fundamentalmente el canon de la poesía ¿verdad? pero y lo localizamos en 1888 el inicio del modernismo oficialmente digamos utilizando el criterio de un texto literario como el origen y ¿qué es lo importante en esto? que hay un en este momento se localiza la emergencia de algunos textos narrativos ya vamos a ver más adelante que se dan entre siglos ¿verdad? a finales del 19 y principios del 20 y también tenemos algunos rasgos de la literatura del posmodernismo literario latinoamericano que también coinciden con este periodo pero ahí tenemos una larga localización que a mi juicio tiene que ver con el nacimiento y la muerte de Gavidia pasando por la publicación de Azul ahora los orígenes de la salvadoreñidad modernista según los estudiosos Gavidia es el que forma parte de la era esa romántico modernista en la naciente narrativa salvadoreña ¿verdad? se cultiva principalmente el relato breve relacionándole ya con como les dije no me voy a meter en la parte de la poesía porque corresponderá a otros ponentes tampoco me voy a meter en lo del cuento pero en la narrativa relacionada con el modernismo es que se comienza a cultivar precisamente el cuento y el cuadro de costumbre ¿verdad? encontramos cosas así como muy sui generis ¿verdad? el cuento en verso encontramos la crónica relatos de viaje fundamentalmente en estos dos autores salvadoreños don Francisco Gavida y Ambroji que es genial yo ahora he estado revisando de nuevo la narrativa breve de Ambroji es increíble y estos elementos estos relatos breves porque estamos hablando de la forma del relato ¿verdad? es interesante cómo se se combinan con esa perspectiva de la idea del cosmopolitismo modernista ¿verdad? con ese incipiente mundo urbano salvadoreño aquí ya vamos hablando de la relación forma-contenido también tenemos se logra identificar la alucinación de lugares exóticos del mundo ¿verdad? que confluyen con esos viajes y con la nocturnidad que relatan estos escritores y estos elementos de la forma breve tiene que ver con la efervescencia de las condiciones de producción circulación y consumo de la literatura en el momento ¿verdad? que es fundamentalmente en periódicos y revistas y ahí les he enumerado les he nombrado algunas de las de los principales medios de producción y circulación de estas obras muchas de ellas no se publicaban como libros sino que comenzaban a publicarse por entregas en estos medios y posteriormente se compilaban y se publicaban como libros la tendencia modernista en El Salvador como notarán es de largo alcance desde mi punto de vista transita hasta 1955 pero todavía ahorita en el pleno siglo XXI vemos algunos escritos algunos poetas que escriben en claves parnacianas bueno aquí están los relatos breves y novelescos de entre siglos ¿verdad? finales del XIX y hasta mitad del siglo XX un dato interesante de esto yo he ido a hacer ya algunas primeras indagaciones en búsqueda de archivos y en la biblioteca nacional que bueno dan un poco de ganas de llorar pero en las veces que he ido no estos textos las referencias sabemos que hay algunos fragmentos no saben decirnos a ciencia cierta si están en colecciones especiales y tampoco nos dan acceso a ir a entrar en comunicaciones con algunos investigadores por lo menos yo he rastreado estos textos que les he anotado ahí en azul que son los últimos tres a propósito de una sugerencia que nos hicieron que en alguna medida tenemos que ver qué pasa con la narrativa escrita por mujeres aquí tenemos digamos como una especie de los textos iniciales en el caso de nobleza de alma y perla de la santilla es de lo que les digo que solo hay hay fragmentos no sabemos del paradero exactamente y bueno habría que rastrear estos estos artefactos como tal como para para hacer estudios más pormenorizados y a profundidad de esto este es el recuento que hace el profesor Gallego Valdés en el panorama de la literatura salvadoreña y aquí muy rápidamente como para que entendamos los contextos estéticos y socioculturales verdad del modernismo en el salvador decía que comenzaba en 1888 y llega hasta 1955 digamos que estos serían como los años claves para comprender los contextos y las condiciones de producción textual del salvador verdad con la publicación de azul y la muerte de Gavidia tenemos la revolución del 10 que es muy importante que no la perdamos de vista porque ahí hay también el origen de una tendencia de la narrativa en América Latina con estos textos narrativos de la novela mexicana y ahí comenzamos en el caso del salvador y aquí voy a detenerme un poco en esto comenzamos a encontrar algunas tendencias algunos movimientos algunos movimientos literarios que en el plano de la forma los comenzamos a encontrar como construcciones híbridas no son puras verdad por ejemplo encontramos elementos del realismo que llega muy tardíamente al salvador con forma del modernismo encontramos elementos nucleares del realismo relacionados con el costumbrismo y vamos a ver más adelante como injustamente por ejemplo en el caso del maestro Salarrué una de sus novelas la clasifican como realismo costumbrista y leyéndola en detalle realmente no es tan cierto eso verdad y también tenemos formas de combinación o formas híbridas entre el realismo y algunas técnicas de vanguardia por lo tanto cuando hablamos de la literatura salvadoreña de los primeros 50 años en el salvador en el plano de la forma es probable que encontremos predominancia de algunos relatos pero el uso de las técnicas comienzan a articular textos bastante interesantes en esa propuesta estética ya combinando forma perdón y tendencia bueno en el plano de los contextos tenemos la dinastía de los Meléndez Quiñones la dictadura de Hernández Martínez el levantamiento indígena que son como acontecimientos ustedes me dirán bueno y eso que tiene que ver con la literatura y con los relatos pues ya vamos a ver que se constituyen en ideologías en la narrativa posterior tenemos la reforma política que a mi juicio se da allí se funda se refunde el estado con la constituyente del 48 verdad y entramos realmente en la modernidad perdón como país como notarán el modernismo está prácticamente ya languideciendo pero el estado o las condiciones socioeconómicas políticas del país hasta entonces están entrando en ese momento de la modernidad verdad estos son como elementos del contexto que se los traje a cuenta como para que no perdamos de vista que la literatura la cultura son el resultado también de relaciones de tensión socioeconómicas étnicas políticas también verdad que tenemos en todo este proceso tenemos algunos paradigmas interesantes por ejemplo el elemento del militarismo como 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 un ideologema vean ustedes yo no me estoy inventando nada eso lo vamos a encontrar como tema problema y como motivo en la narrativa posterior pero ven ahora estamos en el 2020 y todavía verdad no es que los militares y eso lo dice Guido Béjar en el ascenso al militarismo en El Salvador no es que no es el problema dice Guido Béjar que los militares sean militaristas el problema es que los civiles tengan pensamiento militarista y vean lo que está pasando paradójicamente en el presente por ahí comienza a construirse o a confirmarse este este ideologema tenemos las ideas teosóficas la llegada de las tendencias de vanguardia un poco tardías acá sobre todo como las las localizamos en la narrativa y el tema del indigenismo que a mi juicio es bastante heredado la influencia de lo que había ocurrido en el 10 en México y que aquí tiene otras dimensiones ya en el 32 vamos a la otra parte de nuestro objeto de estudio aquí en la parte inferior de la lámina vemos que los géneros literarios todavía hay una hay una dominancia de la poesía que se mantiene constante y y es relevante para la historia de la literatura hasta 1955 y en el momento de la generación comprometida también adquiere otra relevancia y vean que voy a aprovechar aquí para conectar 1955 que tiene que ver con la muerte de Gaviria pero es el momento donde se juntan estos escritores en sus primeros encuentros de lo que van a constituir después la generación comprometida en el círculo de escritores universitarios no recuerdo ese es el nombre de este grupo que coincide en la mitad del siglo XX pero ya comenzamos a ver aquí relato breve no me voy a meter en eso solo voy a hacer un recuento rápido encontramos el ensayo y los inicios de la novela ahora sí de una manera quizá tardía en el caso de nuestra literatura aquí les decía tenemos narraciones modernistas que si lo vemos combinando con el plano de la forma o relacionándolo con el plano de la forma está muy relacionado con algunos relatos escritos en claves realistas y con algunos elementos del costumbre uno de los maestros del relato de o de la narración en el momento del modernismo a mi juicio es don Arturo Ambroji aquí está el listado de las obras más representativas a mi juicio cuál es la característica de estos escritos de don Arturo Ambroji los relatos son breves a manera de crónica vean este estilo y esta y esta forma de construir los relatos algunos adquieren características de cuadro de costumbre y eso está relacionado precisamente con el lugar donde se publicaba originalmente se publicaban en en periódicos y revistas era imprecisa la extensión es decir no es que estuvieran como muy preocupados este es un relato breve de una o dos páginas o es una columna de periódicos sino que en algunos casos incluso se movía entre cuento extenso y novela corta es decir no reparaban tanto en esa en esa parte fueron pensados para ser publicados en periódicos y revistas muchos de ellos con este con esta forma de publicación por entregas que voy a aprovechar aquí también para decir que es una herencia del romanticismo y del realismo francés ¿verdad? tiene que ver con la con esta manera de publicación que para los teóricos la publicación por entregas va a crear dentro de las técnicas narrativas lo que conocemos como suspenso ¿verdad? ese el continuará o ese esa interpelación que nos hacen a los lectores ¿verdad? si lo leemos desde la perspectiva de la de la pragmática literaria ¿verdad? no se involucran como lectores entonces este estos elementos van a aparecer aquí precisamente relacionados con las condiciones de producción textual algunos se fueron hipertextualizando es decir fueron desarrollándolos a lo largo del tiempo hasta convertirse en textos yo me atrevería a decir muchos de ellos novelescos ¿verdad? uno encuentra algunos pasajes algunas descripciones que ya fueron que ya las había leído en algún relato breve y de repente las encuentra en textos que ya son novelas ese es el caso de don Arturo Ambroji que sería como uno de los modernistas más representativos en la narrativa otra forma que está localizada en el corazón de este largo periodo que les acabo de decir otra forma de narrar que es el ensayo aquí localizamos a don Alberto Maferrer no les voy a leer todo ese listado de textos escritos en claves ensayísticas más bien me interesa que veamos las características ¿verdad? reitero estas publicaciones de los ensayos de don Alberto Maferrer también está relacionado con la publicación en periódicos la extensión es breve pensada para consumo masivo y ojo aquí no tenemos que equivocarnos la tirada de esos periódicos de la época no era tan monumental y también la comunidad letrada era tanta entonces cuando hablamos de consumo masivo tenemos que leerlo en su clara dimensión ¿verdad? lo de las publicaciones por entrega también tiene que ver con esto muy influenciado el hecho de que don Alberto Maferrer escribe en claves de ensayo es porque hay una influencia precisamente de esa llegada del positivismo aproximándose él entiendo yo si uno lee en términos cuidadosos de manera más cuidadosa estos ensayos hay un interés por aproximarse a esas disposiciones científicas ¿verdad? como decir esto que yo les digo está basado en la realidad en la verdad y utiliza algunos dispositivos que procuran ser científicos en algunos ensayos en el plano de la forma de pronto encontramos que están escritos muy al estilo modernista ¿verdad? y aquí en Astulito agrega así más atenuado que hay una clara influencia del vitalismo laborista ¿verdad? hacia un anticomunismo teosófico en el plano del contenido o del dispositivo ideológico de don Alberto Maferrer ¿verdad? agrega esta parte del plano del contenido para que veamos también hacia dónde iba cuál era el motivo de la publicación de esto bueno llegamos ahora sí adentrándonos más a la narrativa del siglo XX ¿verdad? tenemos la aproximación a casos de ruptura aquí yo no quise hacer un recuento tan pormenorizado sino que me fui a casos y yo creo que es relevante que los veamos como para de ahí regresar un poco hacia el modernismo o avanzar un poco hacia el realismo tardío en la narrativa salvadoreña ¿verdad? y para mí estas dos obras son muy reveladoras de don Miguel Ángel Espino ¿verdad? Trenes publicada en el 40 y Hombres contra la muerte en el 46 ¿por qué son relevantes estos temas? desde mi punto de vista por ejemplo en el caso de Trenes transita del existencialismo novelesco hacia el realismo indígena socialista no, perdón en el caso de Hombres contra la muerte hay ese tránsito perdón entre los dos relatos ¿verdad? encontramos en Trenes precisamente una predominancia de ese existencialismo esa angustia del narrador de los personajes utilizando técnicas propias de las vanguardias hacia ese realismo indígena socialista que encontramos en Hombres contra la muerte así es la idea de esa primera línea que les acabo de leer estas novelas desde mi punto de vista se circunscriben a nuevas formas del relato ya no encontramos esa parte que veíamos en estos relatos de finales del del 19 y principios del 20 muy coloquiales muy costumbristas sino que desde mi punto de vista estas dos novelas son claves porque si lo vemos en ese escenario de la narrativa latinoamericana desde mi punto de vista se mueven en una transición de lo maravilloso hacia lo mágico si quieren que lo veamos más desde una perspectiva de autores representativos de estas dos tendencias quizá entre Carpentier y Asturias no los estoy comparando no estoy comparando al autor salvadoreño con estos autores sino que estoy diciendo que se localiza en ese tránsito también tenemos como elemento revelador el uso de nuevas técnicas narrativas esto ya estaría más localizado en lo que posteriormente se conoció como la nueva novela latinoamericana transita del tiempo lineal hacia una construcción surrealista en la primera en trenes y hay momentos espacios hay descripciones en hombres contra la muerte que prácticamente estamos frente a textos hiperrealistas entonces solo en estos dos textos encontramos esos dos movimientos literarios gravitando en este espacio ¿verdad? desde el no tiempo y el no espacio en trenes ya yendo a otra dimensión del relato que sería el espacio ¿verdad? hacia la construcción diegética más transnacional vean este dato es importante también y contrapuntística también relacionado con lo diaspórico en hombres contra la muerte voy a explicar así muy rápidamente estas tres palabras el texto ese relato no se circunscribe al territorio nacional vean que temprano está del siglo XX este dato yo lo encontré ya en mi en mi trabajo de mi tesis doctoral encontré esta característica en la narrativa de posguerra pero vean el maestro Miguel Ángel Espino ya lo está tratando aquí en hombres contra la muerte decir que los hechos no se dan aquí adentro de las fronteras nacionales sino que en Belice Guatemala y los personajes viven un periplo ¿verdad? desde sus orígenes de cada uno de los países e incluso trae otros haciendo como un así lo veo yo como un experimento ¿verdad? trayendo personajes construidos elaborados muy magistralmente desde su origen simbólico de la cultura ¿verdad? hay personajes de origen inglés hay personajes de origen norteamericano hay personajes guatemaltecos salvadoreños entonces es interesante esa parte porque nos permite ver esa construcción transnacional contrapuntística ¿por qué? porque el autor no reside en el país en ese momento precisamente está moviéndose entre Guatemala y México más tiempo en Guatemala ¿verdad? y por lo tanto desde la perspectiva del autor real a través del narrador y los temas que encontramos en Hombres contra la Muerte para mí ahí tenemos uno de los textos fundacionales de lo que vamos a conocer después como la novela de la diáspora ¿verdad? no es Castellanos Moya ni la literatura de posguerra los que originan esta temática y esta forma estética de construcción sino que aquí tienen al maestro Miguel Ángel Espino ya dándonos estos discursos fundacionales me detengo así muy rápidamente en Hombres contra la Muerte que fue publicada según los datos que tenemos en Guatemala en 1941 pero fue sacada de circulación por el gobierno de ese momento ya que tenía a juicio de ellos muchos elementos subversivos ¿verdad? el contenido era como muy peligroso y la sacaron de circulación inmediatamente se publica algún tiempo unos años después en México ¿verdad? en 1946 y para que vean que lo contrapuntístico y lo diaspórico no solo tiene que ver con el relato con la mirada del autorreal sino con la construcción y la publicación de ese relato como libro elementos importantes en la narrativa de don Miguel Ángel Espino es que utiliza técnicas de vanguardia vean este dato interesante no hace apología del futurismo deconstruye el futurismo y lo incluye dentro de su relato esa es una técnica interesante ¿verdad? le sugiero la lectura de Hombres contra la Muerte utiliza elementos técnicas surrealistas elementos oníricos y combina algunos otros rasgos del realismo crítico aproximándose ya en el desenlace un poco con temor hacia el realismo socialista eso es otro de los casos que va localizado en los primeros 50 años de la narrativa del siglo XX en El Salvador avancemos en esto tenemos el otro caso que aquí sí bueno no es que yo por la recomendación incluyera la narrativa escrita por mujeres sino que a mi juicio este es un texto muy importante Tierra de Infancia de Claudia Lás que para algunos críticos literarios recuerdo aquí muy rápidamente en la introducción o la presentación que hace Francisco Andrés Escobar en edición de UCA Editores donde dice que es lírica narrativa o narrativa lírica una cosa así la clasifica don Francisco Andrés Escobar yo he procurado darle un poquito más de tratamiento a este texto ¿verdad? y ya voy a entrar a detalles en el plano de la forma lo que tiene que ver con la narrativa pero para mí es relevante también porque estamos frente a un caso de literatura femenina a mi juicio publicado tardíamente en 1958 ya tiene ella 57 creo que es del 99 tiene 57 años y para mí encuentro ahí en el pacto narrativo un acto de memoria ¿verdad? ella está interesada por rememorar precisamente su infancia y le hace honor al título en el plano de la forma también estamos frente a relatos breves yo dije que no me iba a meter en esto porque hay un ponente sobre esto solo voy rápido porque si me interesa dejar planteado que en la literatura escrita por mujeres en este momento se está trabajando más en la parte del relato breve se localiza en el posmodernismo literario a mi juicio y lo relevante es que a lo largo de la historia de la literatura salvadoreña comenzamos a identificar ya esa subjetividad femenina y ya voy a adelantar porque no vaya a ser que me regañen los del relato breve y aquí estamos frente a otra gran novela y que tiene una característica parecida en cuanto a las condiciones de producción textual de 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 tierra de infancia que se publica muy tardíamente vean 1974 a un año de la muerte del maestro Salarrué porque para mí es importante este este texto es es una novela modélica llamémoslo de esa manera representativa a mi juicio fíjense que la primera edición sin publicar se titula selva roja vean el título yo tengo un facsímil de la del manuscrito de don francisco perdón de de salvador Salazar Arrué ¿verdad? que está escrito en papel tamaño oficio y tiene incluso un un retrato ahí y tiene el título así escrito a lapicero selva roja ¿verdad? posteriormente muy posteriormente la titula Catleya Luna ven 1974 para mí este es un texto que fue construyéndose a lo largo de las décadas desde los 30 creo que fue muy bien bien cuidada por el narrador y que fue revisándola a lo largo del tiempo la supongo yo que en ese cuidado del texto dejándolo reposar y luego lo archivó lo archivó en el desván en su bodeguita de su casa así dice él en en el pacto narrativo que establece con nosotros y dice que la guarda y vean ahí hay un dato vayan a leer esa parte de de los primeros párrafos de este de este relato y dice que es un es un texto muy pensado como un joven es un texto muy experimental y prácticamente se ha hecho una justificada de por qué no lo había no lo publicó entiendo yo en el momento que correspondía publicar verdad sino que fue esperó las postrimerías de su vida verdad para para publicar yo ya voy a sugerir algunas hipótesis de trabajo que yo tengo sobre esto pero bueno ahí además discutiremos al final en el plano de la forma que también me parece relevante este texto verdad él lo construye desde lo que conocemos como metanovela y precisamente tiene que ver con esta aclaración que hace en estos párrafos iniciales dice que esta es una novela de desván verdad y qué es esto de la metanovela verdad es un relato complejo que se caracteriza por teorizar sobre la novela dentro de la novela verdad entonces tiene un nivel de complejidad este relato utiliza técnicas narrativas fundamentalmente de la nueva novela latinoamericana verdad que ya tenía sus décadas pero yo creo que en el momento que él fue construyendo obviamente que iba nutriéndose de lo que estaba ocurriendo en América Latina combinaba elementos del surrealismo combina elementos del surrealismo para enrarecer la diégesis del relato del primer relato de la historia primera en la que ancla posteriormente ya más adentrado en el relato la masacre del 32 este creo yo es el elemento por el cual él deja reposando este texto yo creo que él no tiene bueno no estoy seguro sería como demasiado aventurarme si yo digo lo que realmente pienso por lo cual él no lo no lo publicó ahí tenemos a Rafael Ara Martínez sugeriendo a través de algunos de algunas revisiones que él está haciendo de archivo que don Salvador Salazar Arrué era del grupo muy cercano a Maximiliano Hernández Martínez es probable que él como salvadoreño el salarrué haya sufrido mucho por los acontecimientos del 32 pero su filia y su cercanía con el poder político y militar de la época quizás lo sofrenó eso es algo que yo supongo y pregunta no hecha y respuesta dada es como demasiado desde el análisis del discurso es demasiado sospechoso que él aclara al principio del relato que ahí la dejó guardada en el desván que es muy experimental y que es cuando él estaba joven eso en alguna medida justifica algo sobre el contenido del texto el otro dato relevante es que lo publica muy tardíamente y un dato extraliterario pero que tiene que ver con el género epistolar es cuando él publica la famosa esta carta a los patriotas donde también hace una y lo vemos desde la metáfora del fútbol políticamente se hace la culebrita macheteada del mágico González ¿verdad? Diciendo bueno yo no tengo país no soy comunista no soy capitalista soy de Cuscatlán y entonces pero bueno eso es eso de no ser significa que es ¿verdad? que es habría que estudiarlo en los dispositivos de la estructura profunda de sus textos para comprender cuál es el dispositivo ideológico por lo menos desde su obra este otro texto este relato Catleya Luna a mí me sorprende por la parte de la técnica narrativa que utiliza y vean cómo aparece la construcción de la historia de un pintor que es uno de los personajes que como yo lo leo ¿verdad? es la descripción de su cuadro en espejo es decir el pintor forma parte del cuadro que describe en el relato ¿verdad? y dentro de su cuadro precisamente él está retratado y describiéndose en el texto vean la complejidad y el uso de la técnica transita también hacia la alegoría de la balsamera en la parte más adentro del relato hay un apartado que se titula balsamera y eso es lo que tiene que ver con la masacre del 32 y desde mi punto de vista en ese apartado desde la metáfora de la sangre del árbol que es el bálsamo y del matapalo ustedes sabrán qué es eso del matapalo que es una parásita que mata a los árboles ¿verdad? él como una alegoría como una alusión más bien al comunismo ¿verdad? construye precisamente este apartado dentro de la novela es decir que tenemos una especie de caja china de la técnica de la caja china dentro de la historia primera hay otras historias hay otros relatos y hay otras formas de construcción de las historias entonces eso es para mí es muy 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 importante en la historia de la narrativa del salvador en el caso de Catlea y Luna yo puedo aventurarme a decir que todos los personajes en el fondo constituyen fragmentos de elementos autobiográficos de el autorreal ¿verdad? es una un supuesto ¿verdad? no es que así sea bueno y ahora sí ya nos metimos a la más allá de la mitad del siglo XX y aquí tenemos otros dos casos que son a mí me da hasta un poco de debo tener un poco de cuidado cuando trato de estos temas porque son dos relatos que trascienden el texto ¿verdad? es decir que podemos precisamente encontrar la piedra donde está localizada el ancla del realismo de los dos relatos una es secuestro y capucha en un país del mundo libre que este desde mi punto de vista no pretendía ser un texto literario pero que está localizado en esta serie yo siguiendo el planteamiento del colega hondureño Héctor Leiva que clasifica este texto como prototestimonio ¿verdad? creo que es relevante considerarlo ¿verdad? ¿por qué? porque es un relato que se produce y circula para comenzar y aquí tenemos un dato relevante en los estudios de los casos de la narrativa de manera clandestina entre 1954 y 1956 es decir que hay un relato circulando que tiene esas características ¿por qué? por las condiciones de producción textual ¿verdad? se escribió en claves testimoniales y vean este es otro dato importante ¿por qué? porque la narrativa de los procesos revolucionarios es decir la literatura testimonial de los 70 y 80 prácticamente es el canon en la narrativa salvadoreña y vamos a ver qué interesante es esta parte cuando lleguemos pero aquí tenemos este planteamiento de esta propuesta de Cayetano Carte que escriben claves testimoniales antes de que se teorizara sobre la literatura testimonial por eso es prototestimonial es escrita en primera persona del singular y del plural eso sí tiene una característica muy importante no tiene mediación de un autor o intelectual es decir en este caso que es de los poquísimos casos que encontramos el autor real es igual al narrador y el narrador es igual al personaje protagonista es decir que la frontera aunque para los teóricos el narrador y el personaje protagonista son de papel nacen y mueren en el texto pero en este caso vemos que el narrador y el protagonista salen del texto y lo podemos ir a identificar bueno creo que sus restos fueron sepultados en el cementerio de Santa Tecla es decir ahí está ese personaje que está localizado en el relato también en el plano de la forma encontramos una especie de relato manifiesto hacia el realismo socialista pondera ese discurso por tanto ahí no querramos leerlo en claves estéticas porque no tenía el propósito de que fuera leído como tal pero sí en el campo de la narrativa es relevante por las características que acabo de decir ya no se habla en esta parte vean que ya entramos a la modernidad ya no se habla de los campesinos ni de los indígenas sino que se habla de obreros compañeros camaradas de sindicalistas verdad y en un campo más amplio estamos frente a un relato de denuncia política sobre la persecución el encarcelamiento y la tortura por razones políticas de parte del estado hacia los ciudadanos o la población civil ese es el caso de Cayetano Cartio vean el título secuestro y capucho es decir que estamos frente a una de las formas de sometimiento del ejercicio del poder de los que tienen mayor fuerza sobre los otros bueno y aquí tenemos el otro caso que es a mi juicio también importante tomarlo en consideración verdad que es el caso de una grieta en el agua publicado en 1972 de David Escobar Galindo conocemos la trayectoria de David Escobar Galindo que es más una producción poético de carácter poético desde la lírica pero aquí tenemos un caso que a mi juicio es y por eso lo traigo a cuenta porque sería como la otra parte que se corresponde con este discurso prototestimonial verdad vean que es que dato más interesante es de este caso el jurado calificador le adjudicó el segundo premio yo supongo que es el segundo lugar porque cuando uno lee el segundo premio entiende que ya le dieron el primero pero no verdad cuando uno lee el acta la inserción del acta que es un parrafito ahí dice segundo premio pero entiendo yo que es el segundo lugar de novela corta del concurso organizado por el ministerio de cultura juventud y deporte de costa rica eso ese ese concurso ocurrió en 1971 y fue denominado bachiller o cejo el texto se publicó un año después verdad en 1972 porque digo que es un caso interesante bueno yo he hecho indagaciones y el quizá el premio a novela corta continúa en costa rica y quizá cada año le van modificando el nombre a quien le denominan cada año pero cada vez que se convoca ese certamen pero este denominado bachiller o cejo creo que fue la única vez que que se realizó por lo menos desde los datos que yo he buscado ¿cuáles son las otras características de este texto narrativo publicado en 1972 tiene características de novela del realismo crítico y de novela psicológica así la la ha tipificado la crítica tradicionalmente pero aquí donde viene la parte importante en mi juicio que tiene que ver con el relato que es lo que estamos revisando como como punto nuclear en esta en esta jornada en esta conversación que desde el discurso indirecto libre y desde el discurso directo libre verdad el narrador contamina la voz de la protagonista este es un dato muy interesante como técnica narrativa porque sabemos que el narrador aunque no es igual el narrador que el autorreal pero está muy próximo al alter ego del autorreal del narrador eso si podemos establecer y en alguna medida los protagonistas o el protagonista también es una según siguiendo el planteamiento de Mijael Bactin también sería parte del alter ego del autorreal lo paradójico en este en este relato en esta novela es ese elemento que contamina la voz y es una mujer protagonista ya se ha escrito ustedes pueden ir a buscar todo lo que ha dicho la crítica la crítica literaria y los criticones literarios porque una cosa es que usted utilice dispositivos teóricos para describir e interpretar un texto que ahí estaría aproximándose al paradigma de la crítica literaria y otra cosa es que usted haga valoraciones no utilizando un dispositivo teórico metodológico y entonces estaría dentro del campo del criticón literario pero si usted va a ver la crítica este es un dato relevante ahora de esto hay otro componente que a mi juicio es muy valioso que es que el narrador deconstruye el proyecto político revolucionario de izquierda para inculpar a la protagonista este es el dato dentro de de la técnica narrativa que a mi juicio es importantísimo comprenderlo verdad no voy a hacer yo alusiones a los personajes reales por cualquier implicación jurídico o política al respecto porque precisamente con quien se relaciona al personaje protagonista hasta hoy no se sabe qué pasó verdad intertextualiza magistralmente hechos y personas de la realidad hasta alcanzar dimensiones extraliterales ese es el elemento clave en el plano de la forma de este relato y que en alguna medida dialoga con el texto de secuestro y capucha porque tienen un elemento en común el tema del secuestro que está notado en la parte baja de la lámina y que también en alguna medida expone este estas formas terribles verdad que ocurren en la vida de la sociedad y en el salvador en ese momento era como una cosa que estaba ocurriendo con mucha frecuencia y bueno pues los dos desde dos perspectivas dos puntos de vista y dos focalizaciones y dos condiciones de clase e ideológicas diferentes observan el mismo objeto eso es lo relevante y por eso los quise poner localizar en el mismo plano para avanzar entonces tendríamos otro elemento que tiene que ver con continuidades y rupturas en textos narrativos y aquí clave conocemos a Dalton más porque es un poeta igual que los modernistas verdad igual que la tendencia de la generación comprometida pero aquí parecido al criterio que utilicé en la lámina anterior para mí la narrativa de Dalton es importante por los dos casos más importantes en la obra de Dalton verdad primero hay el caso de Miguel Marmos los sucesos del 32 de 1932 en El Salvador testimonio que este 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 relato está escrito aplicando casi que literalmente el manual de la novela testimonio que allá y esta también es una suposición mía que allá a finales de las décadas de los 60 Dalton con Miguel Barnett y el grupo que estaba en Casa de las Américas teorizaron a mi juicio sobre qué era esto de la novela testimonio a tal grado que dos o tres años después convocaron a un concurso a un certamen de literatura testimonial que todavía creo que convocan desde Casa de las Américas y entonces este este dato de la publicación del Miguel Marmol que está escrito en esas claves en la narrativa de Dalton vean qué paradoja porque inmediatamente después de la publicación del Miguel Marmol que vean el dato curioso yo no sé si esto es casualidad o el famoso serendipid verdad que miren el año de publicación del Miguel Marmol 1972 y se recuerda en el año de publicación de de cómo se llama de la obra que les acabo de decir de de una grieta en el agua coinciden en el año y no sólo en el año vean el lugar de la publicación entonces aquí hay un campo interesante el inicio de un campo de disputa ¿por qué? porque si sigo la lógica de Michel Foucault en cuanto a lo que él entiende como formación discursiva ¿verdad? el espacio del discurso literario como metáfora del espacio de disputa por el poder que ocurre en la formación económico-social entonces aquí podemos comenzar a ver la configuración en Centroamérica porque vean qué cosa más curiosa dos autores salvadoreños publicando el mismo año en Costa Rica ¿verdad? y vean los que conocen de historia de la literatura sabrán ese eterno no eterno esa constante tensión entre estos dos autores que estoy mencionando bueno ¿qué es el otro elemento paradójico en este caso? es que aquí tenemos en el caso de la segunda obra de Dalton a mi juicio tenemos la novela fundacional de lo que entenderemos después como la novela disidente o la narrativa disidente siguiendo una clasificación del colega Héctor Leiva en su tesis doctoral sobre la narrativa de los procesos revolucionarios ¿por qué digo esto? vean pobrecito poeta que era yo que es una publicación póstuma según los datos que tenemos pero según el registro revisando en detalle Dalton después del 72 entre el 73 y el 74 entiendo comenzó a trabajar esta otra producción ¿verdad? y vean también fue publicada en Costa Rica es probable que tenga que ver con quienes eran el consejo editorial de la editorial del ZUCA en ese momento ¿verdad? posible que tenga que ver con eso que también pueda ser posible podemos incluir aquí el criterio de que Dalton pues si estaba en el exilio ¿verdad? o por lo menos en la clandestinidad y vivir y publicar en la vida normal dentro de comillas en El Salvador puede haber un atentado en ese momento pero vean y aquí voy a dije que no iba a hacer este comentario pero lo voy a hacer hace como unos 20 días o 30 días me detuve a ver una de las tertulias que hacen en una de las bibliotecas de una universidad que no diré el nombre por respeto a la institución pero habían puesto a platicar un par de muchachos sobre sobre pobrecito poeta que era yo y entonces yo me sentí muy triste y ahí lo voy a dejar me sentí muy triste ellos tienen derecho a hacer esa lectura pero prácticamente agraviaron el texto me parece que es un irrespeto que se les preste el espacio ya dije que no iba a decir nada sobre esto y ya me paro porque confunden estos elementos que voy a decir ahorita con la chavacanería y creo que pues si es una institución de educación debería de tener un poquito mayor cuidado en esto bueno pero siguiendo a este texto que para mí es fundacional en la narrativa de los últimos 25 años del siglo XX en El Salvador primero porque es escrita en claves de novela del post-boom aquí fíjense que hay un dato más adelante voy a caer en esta parte pero es un dato relevante mientras la otra narrativa ya iba en la tendencia hacia los textos testimoniales Dalton a cabal en la mitad de la década del 70 va en una ruta diferente creo que después de aquel diálogo que tuvo con Cortázar sobre si la revolución se hacía desde el realismo o si la revolución se hacía desde la creatividad de la ficción ese es un diálogo y que Dalton también intertextualiza en esta novela entonces va en la ruta del post-boom o sea aproximándose al canon desde la literatura latinoamericana esa tendencia latinoamericana la polifonía a mi juicio es magistral las voces la construcción de las voces y los diálogos es para mí increíble lo que hace Dalton ahí juega con el collage desde la textualidad desde la imaginación desde el uso de los lenguajes como diría Bactin utiliza el lenguaje de las horas el lenguaje de los días el lenguaje del color el lenguaje de los olores entonces para mí es interesantísimo ese collage que construye este relato y también hace un planteamiento ideológico y cultural importante por eso que para mí es fundacional este texto desde la solemnidad de la seriedad de los temas que trata trasgrede carnavalizando el dogma y el canon precisamente le hace esa pregunta a uno de los personajes ¿cómo crees vos que podemos hacer la revolución más o menos? le dice tomando las armas o haciendo un levantamiento o hacemos una revolución produciendo buena literatura más o menos esa es como la discusión que hay en ese momento 1975 en síntesis Dalton inicia la serie de la narrativa testimonial salvadoreña con el Miguel Mármol pero también inaugura tres años después la novela disidente lo que Héctor Leiva conoce clasifica como novela disidente ¿qué es eso de la novela disidente en una línea? es la crítica a la izquierda desde la izquierda teniendo como punto de partir ese tránsito de la estética hacia la ética revolucionaria en el sentido de que todo revolucionario debe ser capaz de autocriticarse para hacer la revolución si no revolucionario no es entonces ese planteamiento esa idea está ahí gravitando en el diálogo de los dos protagonistas ya llegando al final y cabal me quedan diez minutitos para terminar entonces nos aproximamos a esta tensión entre las formas narrativas testimoniales y las formas narrativas noveles vean desde donde venimos desde donde he venido construyendo esta esta forma verdad que para algunos si lo vemos a simple vista pues no pasa nada son textos que se publican si lo vemos desde la perspectiva por ejemplo del concepto de campo de Bordieu o de deformación discursiva de Michel Foucault ahí lo que tenemos es una tensión por la hegemonía del discurso desde la literatura verdad que tenemos entonces estos elementos que afectan el campo siguiendo el planteamiento de Bordieu es el carácter nacional de la literatura afecta precisamente esta producción textual el espacio discursivo se convierte en el escenario en el que se libran las contradicciones más allá de la guerra verdad y vean y antes de la guerra o sea que el conflicto la tensión la contradicción antes de 1980 la está librando este grupo de intelectuales desde 1955 y aquí les acabo de mencionar dos casos la preponderancia y prestigio que adquiere la literatura testimonial o el testimonio a partir de que la academia norteamericana vean que cosa más paradójica la academia de Estados Unidos y la academia cubana verdad en alguna medida trabajan por la promoción producción y circulación de estos textos narrativos verdad supongo yo que para esta parte de la academia norteamericana nos están viendo así como dicen los sociocríticos como una especie de rareza vean que cosa más rara lo que están escribiendo aquí en Centroamérica verdad pero en alguna medida también están desde el momento que le están dedicando tiempo y que han comenzado a aparecer algunos textos estudios críticos sobre devaloraciones críticas sobre esos textos también le dan un estatus a esta literatura y el premio Caselas América verdad el otro elemento que también es importante que es extraliterario es el triunfo sandinista del 79 que fortalece la conservación del testimonio centroamericano ¿por qué? porque el canon desde Casas de las Américas ya le ha venido dando premios en esos años a algunos testimonios nicaragüenses verdad y de ahí en adelante también vayan a la lista de los premios Casas de las Américas en la rama de testimonio y van a ver qué obras qué autores y de qué país para que confirmen lo que les estoy diciendo en este contexto también se produce la bifurcación con el post-boom vean mientras Dalton estaba yendo en la ruta de esa experimentación estética en la narrativa ¿verdad? y aquí hay un cito textualmente a Héctor Leiva dice que si los novísimos se distanciaron de los modelos hiperbólicos o sobre elaborados de ficción característicos del boom los textos testimoniales buscaron distanciarse de la ficción misma como diría Emil Bolek si mal no me recuerdo van hacia la hiper hacia el hiperrealismo o sea hacia la exageración de la realidad entonces eso es lo que está ocurriendo Cabal ingresando a la década de los 70 y más bien en la mitad de la década de los 70 e ingresando a los 80 en el Salvador tenemos una dominancia de la narrativa de los procesos revolucionarios que hace un tránsito desde la literatura comprometida militante testimonial y guerrierista aquí les he hecho un listado de obras y autores representativos ¿verdad? de esa narrativa que se localiza esta serie se localiza desde finales de los 60 como pueden ver y alcanza hasta finales de la guerra civil en el Salvador ¿verdad? y después de esto de este episodio hasta 1988 inicia otro dato relevante en la narrativa con estas características ¿verdad? porque también comenzamos a ver algunas obras testimoniales escritas por mujeres por guerrilleros encontramos formaciones de carácter testinovelesca es decir que integran técnicas de la de la de la literatura testimonial con elementos ficcionales ¿verdad? encontramos relatos autobiográficos encontramos relatos que tienen que ver con la memoria y el recuerdo de los hechos de la guerra y ahí nos vamos a mover en esa tendencia de este periodo de esta de esta década y media tenemos también la ruptura y restauración entre los hechos históricos y la historia de la literatura y aquí ya vamos aterrizando a finales del siglo 20 ¿verdad? en términos cronológicos 1990 en Centroamérica es un periodo límite desde mi punto de vista el sistema cultural y el campo de producción literaria comienza a visibilizar la diversidad textual ya no solo es la literatura testimonial los hechos entre 1989 y 1990 que son extraliterarios obviamente también determinan un cambio en la cultura y reestablece el proceso de creación narrativa de 1976 al que hice referencia en el caso de pobrecito poeta que era yo de Dalton y aquí agrego este otro texto que para mí es el otro extremo de ese puente localizado en la diáspora de Horacio Castellanos muy apublicado en el 88 ¿verdad? donde precisamente vamos a encontrar esta semejanza en el plano del contenido ahora hay que hacer las diferencias ¿verdad? para mí pobrecito poeta que era yo es un manifiesto estético político de Dalton en cambio la diáspora de Horacio Castellanos Moya está en ese momento en la zona de la experimentación ¿verdad? en una inquietud más combinando formas de la textualidad del periodismo ¿verdad? y elementos de la narrativa testimonial pero yendo hacia la transgresión y hacia el desencanto que va a adquirir otro sentido tres, cinco años después en adelante tenemos lo que yo entiendo como la posguerra ¿verdad? que es la transición de la guerra a la paz en el sentido de que hay un proceso de democratización política entiendo también que ese es un movimiento inacabado y que todavía para mí en el 2020 es un proceso que continúa consolidándose el proceso de democratización ¿verdad? y también aprovecho para decir esto aunque no está en el tema para mí la posguerra terminará cuando en el recuerdo o en la memoria de las generaciones ya no habite el tema de las desgarraduras del conflicto de las desgarraduras de la guerra de las desgarraduras y el drama ¿verdad? que implicó este periodo de lucha por la liberación para uno y de resistencia frente a la avanzada comunista para otro y pero tampoco se trata de trivializar este proceso porque pues ahí está la vida de varias generaciones de nuestro país sino que más bien hay que entenderlo estudiarlo y explicarlo pero bueno eso es más extraliterario y más extracurricular de esta conferencia es una expresión clave de transición en este momento la textinovela ¿verdad? que es la que combina ficción con técnicas propias del testimonio y este es un planteamiento del académico guatemalteco Mario Roberto Morales que considera que en esta forma de narrativa se trata de la unión entre el discurso testimonial y las nuevas formas de ficción es decir que es fronterizo entre verdad alucinación del terror y la guerra psicológica eso sería a juicio de Mario Roberto Morales la textinovela las condiciones de posibilidad de este periodo activan una producción narrativa con mayor pluralismo ideológico diversidad formal y tolerancia política y bueno aquí tenemos tendríamos la novela de posguerra las rupturas y las continuidades precisamente hay elementos que quedaron del periodo de guerra y hay elementos que se rompen por ejemplo en el plano de lo extraliterario la globalización económica y la globalización cultural impactan en la forma de las subjetividades y en la forma de entender el mundo del salvadoreño y del salvador la implementación del modelo económico neoliberal la finalización de la guerra y la firma del acuerdo de paz y aquí este otro elemento la acumulación histórica es decir problemas económicos políticos sociales étnicos y de género no resueltos y ustedes ven todos los días uno si sintoniza las noticias lo que se encuentra es precisamente los resultados de esta acumulación no resuelta ojalá le hubieran hecho caso por lo menos a don Alberto Maferrera en aquellos ensayos lejanos de 1928 tenemos también la evaluación de proyectos políticos que fueron incuestionados incuestionables en el periodo anterior y para Seymour Menton que este es un académico norteamericano conservador ¿verdad? este periodo para él de época postrevolucionaria lo denomina ¿por qué? por la caída del muro de Berlín y desintegración de la Unión Soviética la derrota electoral de los sandinistas en el 90 pero ahora ahí están los sandinistas bueno una expresión de lo que se entiende como sandinismo la firma del acuerdo de paz en El Salvador y Guatemala y para él es la revolución neoliberal que eso ya prácticamente hay que revisarlo nuevamente aquí hablo de elementos estéticos literarios ¿verdad? en esta narrativa de posguerra para Héctor Leiva los distintos países del mismo centroamericano corremos recorremos trayectorias políticas y sociales particulares pero en coordenadas de un espacio y una historia comunes dice él es decir que aunque nos veamos como diferentes somos una diversidad en la totalidad centroamericana y este fenómeno se extiende al terreno de la literatura y la cultura en general para Magda Zavala una académica costarricense en la década de los años 90 irrumpen en Centroamérica los efectos literarios de la globalización que a su juicio se localiza la aparición de una literatura light evita los contenidos y percepciones políticas del mundo aunque salpica de ideas cuestionadoras en el orden moral un lenguaje estandarizado expresa mayor y a veces exclusivo interés por los temas de la intimidad erótica ¿verdad? y podemos decir que se identifican hechos históricos e indicios culturales que marcan a mi juicio un cambio de época en la cultura ¿verdad? este cambio de época lo vemos así en pocas palabras en la democratización de la que ya hablé regreso a este otro elemento la formación discursiva de posguerra que es la que vivimos a mi juicio todavía sustituye el término revolución por el de transformación y transición expresa el momento entre pasado reciente y presente e inconcluso y en la narrativa literaria colisionan signos históricos cotidianos de memoria y de olvido bueno esto ya lo creo que es como complementar las voces femeninas se posicionan de un sitio discursivo ahora sí en la posguerra el discurso patriarcal del nacionalismo moderno se tensiona la gesta se gesta el espacio para asumir aspectos de la subjetividad e intimidad la novela escrita por mujeres desplaza de ámbito lo político contra el orden cultural patriarcal y social sexual y se descentra el testimonio se abre el campo literario cultural con la participación y posicionamiento de otros actores sociocultural ya no me alcanza el tiempo aquí está el campo de posguerra aquí están los narradores más prolíficos en este momento realmente quise incluirlos a todos pero como notarán procuro ser respetuoso con el tiempo tenemos a Horacio Castellanos Moya a Jacinte Escudos Rafael Mengíbar otros narradores como Mauricio Orellana Suárez que vean ahí o sea yo he procurado traer precisamente estos elementos que le dan soporte a la producción de estos escritores y tenemos otras en la narrativa salvadoreña verdad que hemos ingresado a un espacio reterritorializado verdad tenemos otros narradores emergentes y aquí voy cerrando ya verdad veo en esta en estas nuevas voces interesantes experimentos dignos de darle continuidad y seguimiento y explorar precisamente sus propuestas estético-literarias en el campo de la narrativa hay algunos que no ya no pude incluirlos por razones de tiempo y un principio para mí es pensar ir hacia la libertad por la cultura y muchas gracias y disculpen que me demoré cinco minutos más gracias muchas gracias a ti José Luis por esta presentación sabemos que era complicado el reto que te pusimos quizás vamos a aprovechar estos 30 minutos que nos faltan para responder algunas de las preguntas que nos han hecho recordando por favor las preguntas no las hagan a través del chat sino a través del apartado de preguntas y respuestas para poder empezar si quieres vamos a ir un poquito en orden Elizabeth Méndez preguntaba si se puede considerar escritoras como Lilian Serpas poetas modernas y yo creo que sí verdad pero ahí quizás es una pregunta más para para Vladi que no quiero yo incursionar en ese campo verdad porque está más en el otro en otro género pero ahí la clasificado la y ese es otro punto que vale la pena ahorita tomar en consideración formularnos estas preguntas pero tenemos que ir otra vez a los textos yo ahora que he ido a revisar estos textos me he llevado con sorpresa sobre lo que sea cómo se han clasificado estos relatos tradicionalmente la crítica y la historia de la literatura yo creo que ya ha llegado el momento precisamente para que regresemos a autoras como la que nos acaba de mencionar como para darle una nueva revisión y pensar en en esta otra nueva forma de comprender desde la crítica la clasificación pero yo creo que por el momento sí muchas gracias también Mónico pregunta cuál es el héroe épico salvadoreño el héroe épico desde la desde la construcción de los relatos tradicionales para Francisco Díaz que es el que yo cité de mitad del siglo XIX es Morazán pero aquí es importante ir a la revisión del discurso fundacional en Gavidia ¿verdad? Gavidia en pero es que es poesía esa donde aparece más de manera relevante esta esta construcción de los héroes para Gavidia hay hace un recorrido él incluso se inventa a Morazán ¿verdad? dentro de su construcción pero también pasa por Atlacat perdón se lo inventa y pasa por Morazán entonces esos son los héroes del siglo XIX en los que está fundado como conocemos como los héroes de bronce ¿verdad? de ahí ha venido transformándose esa construcción de los héroes a lo largo de la narrativa si vemos por ejemplo en el realismo que más bien hay una construcción al revés de los héroes no hay construcción heroica de los relatos sino más bien de personajes protagonistas y cuando aparece otra vez esa construcción en la narrativa por lo menos de la literatura salvadoreña es hasta en la literatura testimonial que precisamente tiene a la base ese planteamiento del discurso de 1964 si mal no me falla la memoria cuando el Che habla del hombre nuevo ¿verdad? entonces en los textos narrativos testimoniales precisamente es ese guerrillero que lucha por la justicia que lucha por la igualdad por la revolución la edificación la construcción de esta sociedad nueva ¿verdad? y en un segundo momento también aparece la mujer el hombre y la mujer guerrillero esos serían los héroes de la narrativa testimonial que es hasta donde los volvemos a encontrar y en la novela más contemporánea precisamente lo que hay son construcciones de antierro es decir no lo veo más yo en esa trayectoria de la narrativa también sobre el tema de las construcciones de los relatos Carolina Castro preguntaba si un documental es también un relato sí últimamente todo lo que cuenta una historia ¿verdad? se entiende como como relato ¿verdad? si hay un narrador si cumple con las características formales incluso algunos dicen que los cómics de la perspectiva de la semiótica entienden que un cómics también cuenta una historia y que es un relato ¿verdad? igual tenemos el caso del relato breve de Augusto Monterroso que son dos líneas y que ahí tenemos también un relato para algunos ¿verdad? porque es cuento entonces algunos han corrido el riesgo de incluir todo lo que cuenta una historia y que tiene un narrador como criterios para decir que hay un relato también podemos debemos reflexionar si cumple con los otros elementos ¿verdad? si hay un tiempo y un espacio en la historia que se cuenta si hay personajes y hay hechos ¿verdad? para que sea un relato como tal y de ahí dependiendo de la extensión yo puedo pensar si es una novela si es un cuento por ejemplo la diferencia entre cuadro de costumbres y cuento es que el cuadro de costumbres no tiene acciones ni tiene personajes solo describe ¿verdad? aunque haya personajes dentro del cuadro pero si no realiza ninguna acción pues es un cuadro de costumbres en cambio el cuento sí tiene acciones solo para que veamos un caso así como muy puntual utilizando criterios de clasificación para entender qué es un relato muchas gracias también Karelin Díaz pregunta si antes de Claudia Lars hubo otra figura femenina importante para la narrativa salvadoreña o solo son escritores quien marcan los avances de la literatura hasta ese momento los datos que acabo los que yo les compartí de esas novelas localizadas en el 27 pero como les digo yo he ido a buscar al archivo y no están entonces aquí para para responder a la pregunta de la compañera bueno yo estoy también trabajando en la ruta de esto de ir a buscar al archivo de ir a buscar a la hemeroteca precisamente que hay de sobre narradoras porque bueno en el canon prácticamente van a aparecer hasta ahí hasta las que yo identifiqué en 1927 y esto obedece a razones históricas y socioculturales verdad la mujer por ejemplo en el caso de El Salvador es hasta muy tardía en la historia del país que tiene acceso a educación a instrucción formal también es muy tardío el periodo donde la mujer comienza a ser visibilizada si mal no recuerdo es en la constituyente de 1939 paradójicamente cuando todavía estaba Martínez en el poder que comienza a tener un sentido en el plano del discurso constituyente la figura de la mujer entonces en el canon aunque haya mujeres que hayan escrito pues hay que ir a hacer esa investigación está pendiente hasta la mitad del siglo 20 hasta 1950 hablando de Meroteca también Ricardo Mejíbar pregunta ¿cuáles periódicos nacionales eran los predilectos para la publicación literaria por entregas? yo lo cité ahí por ejemplo en la unión periódicos y revistas la revista La Quincena en La Gaceta esos prácticamente ahorita por ejemplo creo que yo fui a dar una vuelta pero no el año pasado y parece que están como muy bien resguardados esos en colecciones especiales entonces creo que quizás es más amigable la hemeroteca de la UCA creo que ahí si tienen bien cuidada La Quincena y estos periódicos en la revista La Universidad que también pero ahí les localicé a finales La Gaceta data desde 1941 el año que se funda la Universidad de El Salvador ese año se funda ese circulaba como periódico igual la revista La Universidad no se producía como revista se producía como periódico entonces ahí en el Patria precisamente es el espacio donde publica estos intelectuales de los primeros 30 años el director era Má Ferrer ahí está David entonces esos son los periódicos Mario Quiñones pregunta si el costumbrismo salvadoreño se inspiró o siguió alguna línea estética del movimiento latinoamericano del regionalismo vaya aquí hay que hay que tener mucho cuidado ¿verdad? porque el costumbrismo es prácticamente un segundo momento de lo que en los géneros literarios comprendemos como cuadro de costumbre el cuadro de costumbre se publicaba como una columna en un periódico ¿verdad? donde se contaban por su propio nombre ¿verdad? por ejemplo algunas tradiciones algunos aspectos del mundo de la de la comunidad y generalmente eran descripciones por eso los del cuadro de costumbre en ese proceso de de producción de elaboración y de construcción estética fueron incluyendo otras características por ejemplo el lenguaje el lenguaje popular pasa a constituir una característica en un segundo momento del cuadro de costumbre también las descripciones de lo local ¿verdad? la expresión que tiene que ver con las voces de la gente comienzan a formar parte como decía el lenguaje coloquial forma parte de la costumbre en adelante ya no se construye ya no se siguieron publicando cuadros de costumbre sino que es a partir de la de lo que conocemos como costumbrismo que pasa a constituir o pasa a formar parte ya de otros relatos del cuento y de la novela con características de esos elementos ya no es cuadro de costumbre sino que el uso de ese elemento del cuadro de costumbre pasa a constituir el costumbrismo ahora el regionalismo y aquí prácticamente es lo mismo algunos historiadores de la literatura y críticos literarios le dieron el nombre de regionalismo a lo que conocíamos como costumbrismo en la práctica es que las características de lo que conocemos como costumbrismo es solo una característica de lo que conocemos como regionalismo pero en la práctica son prácticamente la misma cosa muchas gracias José Luis Mauricio Lizardo Valencia Rodríguez tiene varias preguntas si quieres te las hago todas de un solo primero pregunta ¿qué papel ocupa a su consideración la obra de Manlio Argueta en la literatura salvadoreña? mejor una por una vaya la obra de Manlio Argueta es tan relevante como los autores que yo acabo de citar incluso cuando yo hablaba de la canonización de la academia norteamericana precisamente Manlio es uno de los de los mejor ranqueados en la recepción norteamericana era su obra precisamente yo lo incluí en la parte de 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 la década de los 80 ¿verdad? porque es el momento quizás donde fue más prolífico y muy relevante la obra de Manlio ¿verdad? creo que su novela emblemática es un día en la vida y y sí es 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 muy importante tan importante como los otros ¿verdad? ahora a los otros a los últimos que mencioné es porque precisamente su su producción estética es muy 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 valiosa en lo que está ocurriendo ahorita ¿verdad? pero no es que Manlio sea menos es Manlio en un periodo y estos escritores en en lo contemporáneo siguiente pregunta de Mauricio ¿qué importancia tuvo la generación del 44? la generación del 44 fue relevante como o como ejemplo digamos yo pensaría que es el ejemplo de los mayores ¿verdad? y una característica de la generación del 44 es que se fueron al exilio el martinato los tiró al exilio ¿verdad? y ellos tienen una forma particular su militancia también el compromiso ellos no se no se adjudican como comprometidos pero realmente estaban como muy comprometidos y ellos van a convertir como en el modelo que van a seguir las generaciones posteriores ¿verdad? tanto en la estética como en lo que se entiende como compromiso y militancia de la década del 50 60 hasta llegar a la guerra entonces eso sería como los hermanos mayores de las generaciones posteriores es muy importante su obra y sus ejemplos y pregunta también ¿qué relación literaria si es que la hay existió entre Dalton y Salarrué y Dalton y Macerrer bueno Dalton y aquí tiene que ver con como comencé la ponencia Dalton tiene la habilidad de descubrir que en los dispositivos de la construcción narrativa y estética de estos tres autores de estos dos autores que acabo de mencionar Magavidia pero hay un proyecto identitario desde su escritura ¿verdad? y para que para explicarle esto le voy a hacer referencia a a que vaya a leer las historias prohibidas del pulgarcito donde Dalton desde la estética desde el collage y esta es poesía pero bueno por la pregunta estoy tengo que explicarlo así Dalton le dedica un poema hay un poema donde menciona a Magavidia creo que se titule el año de Gavidia si más no me recuerdo hay otro poema que le dedica a Maferrer y hay otro poema que le dedica a Salarruel en esos tres poemas está la explicación a la pregunta que el compañero acaba de hacer en síntesis sería que prácticamente a Gavidia le dice como que es el viejito el tío abuelo que prácticamente no sirve para nada ¿verdad? Amaferrer le dice utiliza un un calificativo ahí le dice viejo de mierda como título el poema y prácticamente lo acusa de estar al servicio de las élites o de la clase dominante de ese momento porque Dalton entiende que él está creando un nuevo proyecto cultural y un nuevo proyecto de identidad entonces aquí hay un planteamiento nietziano de por medio ¿verdad? es decir que hay que construir desde el ocaso de los tídulos ¿verdad? entonces hay que destruir el santoral anterior excepto a Don Salarrué que le dice Don Salarrué ¿verdad? gracias por sus tetuntazos de ternura y su guay pero entonces le comienza a construir un poema a partir de frases y de títulos de cuentos de de Maferrer de perdón de Salarrué ojo con este dato ¿verdad? no sé si dijo algo Dalton a partir de que haya conocido la publicación de Catley Aluna creo que no la leyó porque a lo mejor hubiera modificado parte de ese poema en las últimas estrofas o a lo mejor ya a esas alturas de la historia hubiera coincidido con con Salarrué no lo sé esa parte ya es muy hipotética En relación a Napoleón García pregunta que en relación a los intelectuales que se movieron alrededor del martinato Salarrué Guerra Trigueros Claudio Arlás ¿se puede hablar de algún colectivo que compartieran su manera de pensar como sucedió con la generación comprometida? Bueno es interesante aquí quizá habría que leer el planteamiento de Marta Casaus de la guatemalteca cuando habla de las redes intelectuales en Centroamérica y ahí incluye parte de esto también es interesante el planteamiento lo que está trabajando ahorita Rafael Aramartínez en algunas cosas no estoy tan de acuerdo con Rafael Aramartínez pero es interesante ver algunas pistas que nos está dando y en efecto si seguimos desde la lógica de los planteamientos de Antonio Gramsci y la clase dominante y los aparatos de reproducción ideológica yo no dudo por lo que encontramos en los textos a la luz de los textos es que yo puedo hablar de esto no dudo que ellos guardan un sospechoso silencio frente al martinato eso es mi interpretación y ya desde mi punto de vista eso habla por ellos ¿verdad? ahora que yo estoy un poco que yo estoy ya sin cuentón puedo ver con un poco de de detenimiento algunas cosas y pues sí yo creo que este grupo que se construye que construye relaciones de filación en el núcleo de patria por ejemplo porque patria continúa ¿verdad? o sea don Alberto Maferrer se muere en el 32 ¿verdad? dicen algunos que de tristeza y de depresión por lo que pasó pero este proceso sigue ¿verdad? La Guerra Trigueros Salarrué siguen publicando en estos periódicos y por lo que dice Lara Martínez Salarrué tenía una proximidad con el núcleo familiar de Martínez incluso creo que según el anecdotario que cuenta Rafael que le regalaba cuadros de pintura al hijo y que no sé qué entonces eso ya habla son asuntos más de corte extraliterario pero que podemos inferir que había este grupo de intelectuales estaban en una relación no de tensión ¿verdad? porque recuérdense que había otro grupo emergente que venía también de fundar el Partido Comunista se supone entre 1928 y 1929 y que eran intelectuales de otro tipo ¿cuándo cuaja este texto? perdón esta ideología en estos otros intelectuales lo vamos a ver en el primer Chofrarribas por ejemplo ¿verdad? que es un intelectual de ese mismo periodo lo vamos a ver en ¿cómo se llama? el de Patria exacta se me ha escapado este en este otro poeta ¿verdad? entonces ellos van en la tendencia más de la militancia comunista que van a parar a la generación del 44 algunos de ellos y en adelante sería el ideologema de la generación comprometida y de los de los Escobar Velado muchas gracias Mario ellos precisamente es esa otra tendencia que no es no está tan cerca de Salarrea y hay un hay un eje paralelo una línea paralela ¿verdad? que se mantiene constante hasta el 75 Enrique Pineda pregunta ¿por qué no se desarrolló la literatura fantástica en nuestro país? bueno esa es una muy buena pregunta pero también tiene que ver y eso se me escapó por razones de tiempo pero ustedes notaron la novela se cultiva en un periodo muy tardío en El Salvador y aquí hay un planteamiento de Georgi Lukács que él sugiere él es un marxista ¿verdad? de la crítica literaria marxista en teoría de la novela él dice que el género novelesco va a surgir solo en las sociedades en la que la burguesía ya está madura como clase uno cuando lee esto aunque sea una perspectiva muy marxista hace sentido cuando traemos ese criterio a El Salvador ¿verdad? recuérdense que nosotros éramos una sociedad muy agraria ¿verdad? muy provinciana muy alejada de este aunque los modernistas ¿verdad? respiran un poco del mundo cosmopolita pero la burguesía es muy incipiente aquí hay un pensamiento una clase dominante más de corte oligárquico que de corte burgués ¿verdad? la burguesía o la pequeña burguesía va a comenzar a tener sentido como actor político hasta ya después de la segunda mitad del siglo XX creo yo ¿verdad? y que quizás si lo vemos desde la perspectiva de los intelectuales y de los escritores quienes van a representar eso de mejor manera es la generación comprometida ¿verdad? con los del 44 quizás entonces el texto narrativo novelesco va a parecer muy tardío si seguimos la lógica de Lukács ahora esa es la forma ahora regresando a la pregunta que hacen sobre lo fantástico pues porque entiendo yo siguiendo una haciendo una lectura quizás simplista del asunto entiendo yo que más que ir en la ruta de lo fantástico que aquí se cataloga precisamente como literatura de la evasión ¿verdad? se trabaja más en la ruta del realismo hasta llegar al hiperrealismo a tal grado que vamos en una en una línea paralela en un eje paralelo con lo que va a ser el boom la ficción del boom hacia el post boom ¿verdad? y nosotros en lugar de ir en esa ruta vamos radicalizándonos hacia el realismo entonces imagínense que lejos estábamos de lo fantástico en esa década porque íbamos precisamente en otra ruta por las condiciones de producción textual ¿verdad? hay algunos asomos obviamente ¿cómo se llama en este escritor de la generación comprometida? ¿cómo se llama este? se me ha escapado el nombre que escribe que escribe relato breve ¿alguien me ayuda con ahorita? que él sí se va en la parte de ese campo del relato breve de la generación comprometida de los pocos Menéndez Leal es correcto él es el que el que cultiva en alguna incluso ahí él representa uno de los personajes en Pobrecito Poeta que era yo así que quienes no lo hayan leído se lo recomiendo se supone que está relacionado con él ¿verdad? faltan dos minutos y cada pregunta que responde surgen dos más así que voy a tratar de resumir varias de las preguntas que se parecían mucho que van más enfocado a cuáles son los principales autores las principales publicaciones en el contexto de posguerra actual ¿cómo podemos clasificar la producción literaria actual de la posguerra y cuáles son esos desafíos que tiene la nueva generación literaria en el país? también mencionan a Jorge Valgalán o Alberto Pocasangre como algunos de los actores actuales y hay muchas preguntas la verdad no da tiempo a todas pero quizás tratando de resumir un poco cuáles eran esas novelas de posguerra más representativas de El Salvador y cuáles los retos a futuro bueno quizás por la por la complejidad de la pregunta que son varias en síntesis yo puedo decir que hasta ahora creo yo ya bien algo entrado en el siglo 21 desde el 2010 en adelante yo puedo ver con mayor certeza este segundo momento en la construcción novelesca del país estamos todavía en la transición de la posguerra pero el segundo paso de tránsito de la guerra a la posguerra está más cerca de salir de la guerra es decir tiene más características culturales desde los dispositivos de las estrategias discursivas de los narradores y las narradoras actuales está más cerca de la búsqueda y la experimentación que del retorno por eso es que algunos autores yo ni siquiera algunos se me escaparon mencionarlo hay otros que creo yo que esos retornos son no son novedosos verdad entonces creo que la experimentación que está haciendo transitando de la narrativa breve hacia narrativa más extensa de Claudia Hernández está interesante de la subjetividad femenina también el caso de Jacinta Escudos aunque es de una generación anterior verdad o varias generaciones anteriores de Claudia también está en la búsqueda ya no experimentando regresando a la memoria sino construyendo otras formas de la realidad de la subjetividad desde su subjetividad femenina en el presente me parece que Mauricio Orellana también está en una ruta experimentando precisamente estas nuevas subjetividades avizoro una eclosión de la diversidad textual pero también construida desde la diversidad de género o de las identidades verdad veo ya muy cerca bueno ya veo consolidada desde Mauricio Orellana una estética desde su forma de entender y explicar desde su identidad personal de problematizar la realidad que me parece muy importante verdad posicionado en el campo posguerra también encuentro algunos temas yo no sé si son obsesivos o obligados o por encargo en otros autores que regresan a temas de la guerra y no quiero emitir elementos de juicio aquí en este diálogo porque no me consta pero de repente encuentro otros que teniendo la posibilidad el potencial de ir en la búsqueda del experimento están regresando verdad veo a ya a Horacio Consagrado Horacio Castellanos Moya casi como como recorriendo otras otras rutas y una generación de jóvenes muy jóvenes verdad pero los estoy viendo más en el relato breve y yo no me voy a meter en lo del relato breve porque eso le corresponderá en otra conferencia pero algunos de ellos han sido nombrados aquí verdad tengo esperanza en que ahora sí la novela aparezca como un género así fresco verdad experimentando desde las nuevas búsquedas de estas generaciones verdad que yo las veo muy comprometidas con su producción igual que lo que está ocurriendo en la poesía y que están ocurriendo cosas muy interesantes eso puedo decir yo para el relato breve nos estará acompañando el próximo martes Susana Reyes para seguir platicando un poco sobre estos autores se han quedado varias preguntas los sentimos por el escaso tiempo pero esperamos que hayan disfrutado de esta sesión José Luis también muchas gracias a ti nuevamente por aceptar la invitación esperemos que también hayas disfrutado de esta plática virtual con nuestros participantes nos preguntaban dónde están las sesiones como les mencionábamos se van a quedar grabadas unas de las preguntas iban dirigidas hacia dónde se va a compartir ahí les acabo de compartir en el chat el link a nuestro canal de YouTube con sesiones anteriores de otras temáticas y estaremos compartiendo también más información gracias nuevamente y nos vemos el próximo martes para hablar de relato porto un abrazo a todos y muchas gracias por la invitación feliz noche bueno hasta luego me enviaste el link a mí también por supuesto un abrazo el próximo martes hasta luego adiós un abrazo Gracias.